¿Qué es el plan de gestión institucional de la Comisión de Asociados del Banco? Sí, dentro del plan de gestión institucional de la Comisión de Asociados del Banco estaba prevista la realización de una serie de charlas durante el ejercicio 2019 y bueno, mañana traemos a un charlista de Buenos Aires, el licenciado Guillermo Siaira, que es licenciado en Economía, docente de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación. Es un centro este que es nuestra entidad, pertenece a nuestra entidad de segundo grado que es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y que desarrolla actividades culturales y de análisis económico, político de la realidad argentina. En función de eso, originalmente a principio de año nos planificamos estas actividades y bueno, seguimos adelante con la ejecución de este plan de gestión y mañana lo tendremos aquí a partir de las 19 horas. Bien, mañana a partir de las 19 horas, ¿bajo qué título la charla? Bueno, perspectivas económicas para la Argentina postelectoral, tiene que ver con el escenario que se va a encontrar, el nuevo gobierno que asuma, sea el que está o uno nuevo, va a haber una realidad que todos los argentinos vamos a tener que enfrentar y bueno, apunta a tener claridad sobre esas cuestiones. Muy bien, bueno, así que la invitación es aquí en el banco. Sí, lo vamos a desarrollar a las 19 horas aquí en el local de nuestra sucursal. Invitamos a todos aquellos que les interese el tema y nos acompañen. Como siempre, esto va dirigido principalmente a nuestros asociados, a todas las entidades vinculadas, pero es abierta a todo el público en general, es por eso que nosotros hacemos llegar a todas las instituciones y a la municipalidad, a los medios, esta invitación para que no quede solamente en los socios del Banco Cooperativo, sino en todos aquellos integrantes de la comunidad local que quieran acceder a esta charla. Gracias.